El gran ausente que fue Dante Bowen, el intendente de la ciudad de Valletana, que es el responsable directo, entendemos, por la prestación de los servicios en su comunidad. Fue invitado a poder tener una reunión para que después de ya 8 años ininterrumpidos de conflicto entre la cooperativa de Rawson y la cooperativa de Dolabón, bueno, podamos dar un golpe certero a la resolución definitiva del tema. Y entendemos entonces que a partir de esta reunión de ayer, se va a poder formalizar algo de esta naturaleza. ¿Cuál es la vinculación y por qué? En el año 2003, el presidente Maurset de Dolabón y Darío Santos de la ciudad de Rawson celebran un acto cooperativo por cuanto Rawson, oficia de garante ante Camesa por el consumo de Dolabón, 28 de julio y el dique florentino ameguino. Todo muy bien hasta el 2010, en el 2010 comenzaron los problemas con las administraciones de la cooperativa de Dolabón, nos quedamos sin poder cobrar el corriente y esto fue generando paulatinamente un conflicto que derivó en, primero, un juicio de 3 millones y medio más intereses y punitorios hasta el 2014. Y del 2014 a la fecha, 5 años entonces, ya teniendo casi 35 millones de pesos en el haber en favor de la ciudad de Rawson o en favor también de Camesa, si así se pudiera determinar. Así se puede resumir el conflicto que tenemos con Dolabón. Lo cierto es que la energía que nos facturan a nosotros, a la cual están relegando la ciudad de Rawson, está siendo entregada a Dolabón a 28 de julio y al dique florentino ameguino, sumado a todo el área rural.